Buenos días, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, por aquí estoy yo, que me he levantado hace un rato pero todavía no he desayunado, Nina estoy aquí pensando porque no tengo mucha hambre, la verdad va a ser un poco comer por comer pero sé que como me desayuno el café solo, dentro de media hora estoy aquí y me muero de hambre entonces casi que prefiero obligarme un poco y comer más no sé coger pelo porque ya a mí el pelo fuerte en esta época es que me mata, vamos me remata los niños siguen dormidos, son las 10 y media de la mañana buena hora, pase sábado son las 10 y media de la mañana y hoy hemos quedado con unos amigos para cenar que vamos a ir, ya os lo dije en el último vídeo vamos a ir a Punta, Punta es un pueblo de aquí de Huerba que es un pueblo de verano como yo digo porque es un pueblo de playa, muy de verano que se pone muy lleno de gente ahora en verano, en fin íbamos a ir a cenar allí, a comer un heladito y a pasar sábado, la noche del sábado porque hemos quedado para cenar, vamos básicamente así que nada, de momento ese es nuestro plan de hoy me voy a preparar desayuno aunque no me haya más dejado por aquí preparado el café café listo por aquí, él siempre me lo deja porque prepara uno doble y ya está que me he picado la nariz, me voy a preparar un pan de este, más que nada porque quiero gastarlo ya sinceramente no creo que vuelva a comprarlo porque no está malo, pero no sé, casi que prefiero un pan en condiciones bueno, explico, no este pan que es así como más de perrito, esto yo creo que es más, que se lleva más ahora que otra cosa no está malo eh, ojo, no está nada malo, pero a mí es que ya de por sí el pan de perrito y eso no es una cosa que me encante y esto es lo mismo, son lo que más durichos entonces entran cuatro eh, no se pensen ustedes, entran cuatro o cinco cuatro mira, aquí lo pone pero lo quiero gastar sabéis que aquí no se tiene nada y tampoco es que me encante entonces esta noche ha hecho un frío, ya no fresquito, ha hecho frío o sea, recuerdo de ahora ya por la mañana amaneciendo tenerme que tapar hasta aquí en plan tiritando de esas veces que te tienes que tapar que no sabes si te estás tapando de frío o porque te ha entrado de templanza un poco de fiebre, pues esa sensación de verdad, que frío más grande y mira que para el fin de semana, para mañana ha dado uno de los días más calurosos que ha dado cerca de cuarenta grados por aquí por el móvil, que si aquí pone cuarenta es porque va a hacer cuarenta y siete o sea, pero no sé ha hecho un frío esta noche de hecho ahora mismo no va a hacer nada de calor aquí en mi casa hace fresquito, fresquito vamos que para que yo vaya con esto y no vaya a poner todo de sujetador que si ustedes que calor no hace pero bueno voy a preparar el desayuno y voy a ver que me, que me de esto la mañana como se dice, que me, que hago durante la mañana que no me sale ahora y veo que hago, pero vamos no sé que hacer de comer todavía soy ahí, ahí, entre hacer un botaje de habichuelo o hacer otra cosa no sé yo todavía que hacer de comer podría decirse que a mis treinta años he vuelto a aprender a dividir a ver, yo no sé ustedes pero yo después de tantísimos años calculadora, móviles y todas las facilidades que tenemos hoy en día para hacer las cuentas muy bien así claro y la he parado ahí claro, ya está en infinito claro infinito, a ver ¿cuál es el número? ese 607 dividido entre tres yo no sé ustedes pero a mí me costaba mucho trabajo acordarme a cómo se dividía o sea, no, no es que no me acordaba, ¿vale? pero Manuel le compré el otro día yo no sé si os acordáis en el plástico es un cuaderno de divisiones ¿qué pasa? que son divisiones con decimales entonces ya muérete si yo no me acuerdo de dividir ni me acuerdo de las tablas contra menos me había acordado yo de hacer divisiones con decimales pero hemos visto un tutorial así en YouTube que en YouTube lo que no haya claro, te lo he dicho claro 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 pues hemos visto un tutorial para aprender a hacer divisiones con decimales y lo he vuelto a recordar y ahí está él aprendiendo a hacer las divisiones que bueno, le ha costado un poquillo pero le he explicado porque claro, a ver es tontería yo sabía dividir estupendamente lo que pasa que eso se olvida pero en cuanto lo recuerda ya otra vez o te acuerdas de cómo se hace y se lo he estado explicando así más o menos cómo es y está ahí el feliz haciendo las divisiones porque está viendo que le están saliendo por eso digo que se puede decir que he vuelto a aprender a dividir porque yo ya no me acordaba cómo se hacían las divisiones pero lo he recordado ahora viendo el tutorial así que nada hace un calor ya bueno, es que son cerca de la una yo todavía sin tener ni idea de qué voy a hacer de comer o sea, ni idea necesito que me venga la inspiración porque es que no tengo ni idea qué hace de comer no sé si hace una empanada no sé con algo para acompañar no sé porque la empana que tengo ahí es muy chica tío para los cuatro entonces como que nos vamos a pelear por la empanada pero bueno la haré algo para acompañar estoy pasando la aspiradora en modo mira toda la porquería que estoy sacando en modo aspirando los colchones aspirando el sofá aspirando los plintos aspirando todo los rinconcillos esto que no llega la aspiradora metiendo el palito así y es lo que estoy haciendo y ahora pues veré qué es lo que hago de comer ah, tengo que tender ya ha terminado la lavadora ya ha terminado la lavadora vea otra cosa más que hacer ¿ves? si es que en una casa te sale trabajo te sale trabajo uno tras otro no se para nunca por aquí estoy cocinando una empanadita que la tengo por aquí súper sencilla duncon tomate porque como la ha dado otra cosa a los niños no les gusta entonces voy a hacer la empanada esta que como no es muy grande la voy voy a hacer también una gula que compré en el mercadón hace ya un siglo y las tengo ahí que nunca las hago porque como eso no es harta ni nada es como para compañía pues nunca me suro hacerlas pero me he acordado que las tengo y digo pues mira voy a hacer la gula también y así pues nos comemos la gula y la empanada esta con atún ah, se me ha olvidado echarle queso ahora que la tengo cerrada ahora tengo la que la tengo cerrada se me ha olvidado con todo mi pago echarle el queso que a mí me gusta echarle un poquito de queso de queso en lonche le da un saborcito muy rico pues se me ha olvidado hoy va a ser todavía más seca de lo que es de costumbre pero bueno que vamos a hacerle se me ha olvidado hay veces incluso que le he hecho queso de este rallado de mozzarella eso sí que está rico porque ese queso se funde y está de muerte está súper rico así que nada tengo que sacar la gula esta yo la he sacado todavía y eso se tiene que descongelar antes que no sé dónde está no sé dónde está como de todas las cosas por aquí no sé dónde está aquí no tengo gula aquí no tengo gula y me he creído y yo ahí todo el rato pensando que tengo gula por aquí las tengo estas son y esto hay que dejarlo descongelado un rato antes de hacerla para que estén bien y se puedan mover así que nada las voy a dejar por aquí mientras se descongela son las dos menos diez todavía es temprano porque como hemos desayunado tarde no tenemos mucha agua ya metí la empana en el horno y la voy a dejar haciéndose por cierto a la tarde me voy a poner un vestidazo a la tarde me voy a poner un vestidazo porque sí porque me da la gana porque si no no me lo pongo nunca antes del verano porque si yo tengo ese vestido va a una ocasión especial que no es que sea especial vestido lo que pasa es que es largo entonces es largo y tiene un corto así muy mono que no te lo pones tú para ir a comprar pan ¿me entiendes? porque es un vestido un poco así más eso y lo estaba dejando digo por si salimos alguna noche por si salimos pero como no tiene pinta de que nosotros vayamos a salir ninguna noche y si salimos alguna noche pues me lo vuelvo a poner pues me lo voy a poner esta noche que aunque sea vaya a cenar unos montaditos esta que está aquí voy a poner el vestido porque sí porque me da la gana os lo enseñé en el jordechel es el vestido este verde tan tan espectacular mente bonito que es largo y tiene así como una raja en el lado si me hago una foto os la dejo por aquí que por supuesto seguramente aprovecharé y me haré una foto para subir la lista ahora porque ese vestido que no me lo voy a poner yo ya más a lo menos que no es un vestido más allá con a diario pues me aprovecharé y me haré una foto y me quiero poner ese vestido es precioso en verde monísimo monísimo lo que pasa es que me está largo y es lo que yo estaba pensando que no sé si arreglarlo para podérmelo poner con una chancla hoy o si ponerme unos zapatos hartos que espero que con los zapatos para ponerme las cuñas estas de esparto que tengo que espero que con eso no me arrastre porque es que me estaba muy largo el vestido no sé hasta qué punto no me va a arrastrar con los zancos pero bueno esta que está aquí se lo va a poner aunque lo tenga que cortar y con los hilos colgando por debajo porque no me dé tiempo para arreglar por cierto me tengo que pintar también las uñas de los pies después al mediodía lo voy a hacer porque las tengo horribles o sea las tengo que me las pinté de ropa la comunión y las tengo todas descascarilladas horriblísimas fatal así una no puede salir a cena por punta umbría no me he venido para acá para el cuarto a escondía básicamente me estoy escondiendo de mi familia chicas os lo reconozco me estoy escondiendo de mi familia estoy por aquí porque me quiero pintar las uñas de los pies que os lo he dicho antes y he sacado la caja esta de pintar uñas y eso semi permanente que tengo miles siempre siempre os lo enseñaba yo antes ¿os acordáis? tengo un montón de colores y un montón de cositas yo tengo mi lamparita tengo mis cositas para pegarte cositas y me quiero hacer las uñas de los pies pero estoy entre dos colores este que me encanta o blanco que ahora en verano yo que sé es como es blanco pega con tono pero quiero intentar hacerme que va a ser un poco complicado más que nada porque yo no tengo ni idea pero quiero intentar hacerme la francesa en los pies es que eso se lleva un montón ahora ahora se lleva un montón la francesa en los pies y yo quiero intentarlo y yo me compré el año pasado que viene que está por aquí lo voy a buscar me compré el año pasado uno como una especie de brochita pero no eran brochitas eran como de plástico a veces lo encuentro y os lo enseño y era para estar solo de cuarto baño y era para hacerte dibujitos o cosa las uñas lo voy a buscar esperarse esperarse mirad esto esperarse es que estoy hablando flojito porque como Lía se entere de que yo estoy aquí con todo este jaleo me va a hacer pintarle las uñas y no me apetece no me apetece porque quiero pintarme las uñas lo más rápido que pueda y ponerme a editar el vídeo de mañana domingo entonces como que no tenerme que poner os voy a enseñar esperarse pongo aquí como la que está hablando con su amiga por guay tengo esto de aquí que me lo compré el año pasado en el chino es un set de pinceles para manicura silicona y madera lo voy a abrir ahora después de un año de comprado porque ya os digo como yo las uñas de las manos que por cierto tengo cita el lunes y no sé qué hacerme como las uñas de las manos me las hago me las hace la chica que me las hace siempre pues ya esto me lo compré y ya no lo he usado y en invierno la verdad que las uñas de los pies las tengo olvidadas mira son como unos pinceles pero en vez de ese de plumita digamos de pelito es como de silicona pues mira lo voy a intentar lo voy a intentar con algún pincelillo de esto hacerme la francesa en los pies pero claro yo tengo grande la uña del dedo gordo las demás uñas yo las tengo enana y para hacerme la francesa va a ser muy difícil entonces voy a intentarlo y si no pues el resto de uñas me las pinto entera del color voy a empezar por ahí bueno voy a empezar por quitarme el color rojo tan horroroso que tengo o sea de verdad chicas os lo estaba escribiendo ahora mismo por instagram pero o sea usted me puede decir a mí como se me puede a mí romper el bote del prime por aquí en medio o sea el medio que voy a tener que tirar el bote porque si no se me va evaporado o derramado o lo que sea se me ha roto por el medio por todo el medio que lo voy a tener que tirar literal de verdad o yo no sé como arreglar esto pero es que no puedo no puedo ir tanto al gimnasio voy a tener que dejar de ir porque es que lo rompo todo de lo fuerte que me estoy poniendo o sea es que lo rompo todo he hecho así en plan y ya lo he roto no controla mi fuerza o sea a mí esto de las máquinas de gimnasio y de las cosas estas de proteína se me están yendo de las manos no puedo ve ve si es que de nada de nada lo rompo y me lo cargo he destrozado ya porque yo te digo a ti que hago fuerza y no me doy ni cuenta de lo fuerte que estoy no lo puedo controlar ¿entiendes? solo la gente fuerte me entenderá uñitas listas dos horas más tarde son las seis de la tarde acabo de terminar ahora pero he estado poniéndole pejitas las uñas a Lía y a Manuel que yo tengo aquí un paquete de un millón de colores de perlas y la han visto y les he decorado las uñas de pejitas os voy a enseñar como han quedado los pies a ver no han quedado perfecto pero algo es algo yo es que no sé muy bien pintar uñas mira me he hecho la francesa me he hecho la francesa en las uñas de los pies por ahí la otra no ha quedado malamente oye es verdad que que la esto los pinceles esto es una porquería chicas porque en vez de pintar lo que hace es borrarse de silicona pero pero bueno más o menos con un poco de maña he conseguido terminármela ahora voy a que calor tengo tío aquí en este cuarto está entrando el sol y tengo la ventana un poco abierta para que corriera el aire y tengo un calor que no vea por cierto esto a tirar porque se ha roto el tapón y esto abierto no puede estar así que lo que a tirar una pena pero bueno porque además está nuevo vamos lo habré usado cuatro veces pero bueno perdonarme chicas como es este vestido escucharme no es por nada me podía haber quedado mejor pues también pero me ha quedado bien me he puesto el vestido este de Shane que ya os enseñé en un haul o sea que si una vez ida a verlo podéis ir a verlo que es el haul que él grabó conmigo viendo la reacción y me he puesto también los zapatos estos que también son de Shane y en realidad a mí personalmente me hacen un poco de rosadura porque lo que es la tirada arriba es como muy tiesa y yo no estoy acostumbrada mis pies son muy delicaditos pero es buenísimo me encanta y lo voy a estrenar y me he puesto las cuñas no por nada porque yo de buena gana iba a plana lo que pasa es que el vestido me está largo el vestido me está largo y si no me pongo las cuñas pues me lo voy a cargar así que nada me voy a poner las gafas ¿eh? y me voy a tapar todo lo que me he hecho en los ojos básicamente buenos días al día siguiente hoy es domingo domingo que pinta una mierda como la de una vaca así de gorda más o menos dices tú bordes rellenos nuevos en telepizza no había bordes rellenos había bordes rellenos en dominopizza no en telepizza que no te me irriten que me irriten buenos días hoy es domingo y hoy no podemos hacer nada no podemos hacer nada hace un vendaval en por lo menos de 40 kilómetros ¿no era? así que nos olvidamos hoy de playa ¿por qué? porque hoy la playa directamente no puede estar o sea por más que lo que haga hoy en la playa no se puede estar así que porque estamos en casa por suerte tengo cosas que hacer porque yo siempre tengo cosas que hacer y estoy aquí editando el vídeo de hoy por ahí esta niña que está intentando que no salga porque está en bragas niña que está patinando y y sin agarrarse porque ya poco a poco está aprendiendo y entonces lo que haremos será eso a la tarde a lo mejor nos vamos un rato a la calle con los patines con los patines para que esta niña pueda patine mamá ha frenado ha frenado cuando me he bajado de esto menos mal que ha frenado ¿eh? anoche estuvimos en punta no grabé nada porque mi cara de culo iba a ser como igual como la ñorda de hoy o sea para empezar para parcar allí a esta niña que me tiene mareada ¿cómo puedo poner? para empezar para parcar allí ¿cuánto tiempo? ¿nos llevamos dando vueltas? 40 minutos horroroso horroroso acabamos aparcando sí en el quinto pino como 15 minutos 15 minutos andando horroroso creo que me tienen la vajilla los tarritos de los helados por por querer guardar todos los tarritos y todos los tapecitos creo que no ha sido buena idea ¿eh? estos son los tarros de las tartas heladas que grabamos en el vídeo del domingo de palomitas digo que buenos tarros tú para echar yo que sé el azúcar cuando te vas al campo a echar días o para echar un poquito yo que sé para echar estos tapes están buenos que eran de plástico con su tapita ustedes me diréis se me han derretido todos así que al final claro a la basura es que digo mira yo le voy a meter que sea lo que Dios quiera pero se han derretido así que estoy por aquí recogiendo la vajilla y voy a hacer de comer unas patatas como tengo hay patatas unas patatas al horno y un pollo a la plancha y punto es lo que vamos a comer hoy y me voy a poner a hacerlo ya porque son la un y pico y eso tarda y aparte estoy en mallaguita ya muy buena por aquí estamos de esta guisa porque nos vamos a la playa nos vamos a la playa es un calor que te muere hoy comienza la ola de calor esta que han estado anunciando por la tele y aquí no se cuesta así que me voy encima va como estimada con las reglas no me soporto ni yo así que a ver si me da un poco el sol me tuesto y se me van las tonterías porque de verdad o sea estoy insoportablemente insoportable que no me soporto ni yo o sea yo me escucho y ya me odio ¿sabéis? me escucho y ya me caigo mal pues eso es lo que me pasa a mí cuando estoy con las reglas que aparte de odiar a todo el mundo también me odio yo misma así que nos vamos un rato a la playa que se tiene que estar bien espero que no haya mucho viento porque parece que se está levantando un poco de viento ahora otra vez pero espero que sea un viento dentro de lo agradable que no llegue a ser incómodo le voy a poner los zapatitos a Lía y voy a están en el cuarto de baño y nos vamos nos vamos a pasar mediodía voy a hacer unos bocadillos y eso para los niños por aquí estamos tranquilamente Juanma y Manuela se han ido a coger cangrejos ni siquiera sé si me estaréis escuchando bien Juanma y Manuela se han ido a coger cangrejos y yo me he quedado aquí con Lía han ido también al coche porque se nos ha olvidado coger los juguetes y ahora vendrá estoy aquí tranquilamente menos más menos más el vendaba que hace menos más el vendaba que hace porque con el calor tan grande que hace no se podría estar aquí y hace bastante viento pero aún así es caliente pero bueno, se agradece eso sí, bañando no nos hemos bañado no está el agua fría pero como me baña cuando me salga vaya a tener frío por el viento no por otra cosa así que aquí estamos a lo mejor ahora vienen los primos de Juanma para acá con las niñas y eso no sé si vendrán y ya está pues esto mientras tanto aquí estoy con el móvil cotilleando por aquí os dejé tiraditas en mi cama ¿eh? por aquí os dejé aquí estamos ya en casa ya los niños han terminado de cenar ya me he duchado por aquí me veis con el pelo mojado y los niños ya se están lavando los dientes Juanma está terminando de ducharse y atención estamos esperando a que venga una cosa que hemos pedido para grabar para el canal de palomitas así que bueno, yo no sé si ustedes lo habréis visto ya no sé, ando un poco perdida no sé para qué día es este vídeo y no sé para qué día es el vídeo que vamos a grabar ahora entonces por si las moscas me callo y no hago spoiler hoy pinta y va a ser una noche bastante calurosa chicas pinta calurosa porque no corre aire y como no corre aire y haga calor es el problema que corre aire aunque haga calor aquí en mi casa no hay problema porque porque si, porque si corre aire me entra aire a mí por mi ventana pero no corre aire que está largo de aquí delante más tieso que qué uuuh vaya bofetón bueno, he tomado aire desabierto y ya está aunque os voy a decir una cosa hace más calor fuera que ahora mismo aquí dentro porque yo cuando me he ido a la playa he dejado todo bajadito todo cerradito y esto como que se ha mantenido ¿sabes? no había aquí nadie pues ese calor humano que soltamos nosotros no estaba ¿ya te ha lavado los dientes? ya pues hasta ya los niños se han lavado los dientes se van a poner aquí en el cuarto un ratito con las tablas a jugar a jugar a jugar juegos de los dinosaurios a ver los dibujitos porque a mí me gusta mucho claro así que pues ellos se van a quedar aquí y nosotros grabamos en el salón que no ellos no molestan ni nada bueno y si van al salón pues nada después lo cortamos y punto y ustedes no se da y ni cuenta y ya está pues eso aquí no les voy a poner ventilador porque como ya está con el pelo mojado voy a subir y ya o sea está mal hijo ¿qué? mamá creo que el mundo se me ha ventilado el ventilador después cuando se te seque el pelo vamos que si no te resfrías monita que si no te resfrías por cierto mañana tengo uñas a las 10 y cuarto de la mañana que mirad como las tengo ya súper fatadas súper crecidas y súper largas que me están molestando un montón y además se te van a romper porque las tengo súper largas ya ¿verdad? y horribles las tengo fatadas mañana me las voy a poner otra vez redonditas mamá mira pero no sé de qué color mamá mira venga afloja la tabla mano que está muy fuerte que ahora os traigo agua ¿vale? y ya está uuuh que gana tengo chicas de grabar lo que vamos a grabar que gana tengo primero porque es algo que me gusta ¿vale? que yo diga ay que malo está había entendido como diciendo que estaba diciendo que tenía que estar asqueroso creo que está asqueroso no que tenía que estar asqueroso para que a mí no me guste esto ¿sabe o no? porque es una novedad entonces de un sitio que a mí me gusta entonces ¿qué pasa? que tiene que estar muy malo para yo decir ostras que malo está y segundo no porque estoy en maya ahora mismo me como yo lo que sea vamos mira a este hombre derrotadito ¿estás cansado hijo del día de playa? sí no he hecho nada pero como de cansa la playa cansa siempre ¿sabes? la playa cansa siempre 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 cansa ay así que nada ya tiene que estar llegada ¿no? te tiene que llamar a ti ¿a mí? porque tiene que bajar tú vaya qué mala suerte así que nada pues eso después cuando me vaya a acostar os cuento os cuento mientras de en cuando cuando hablo aquí como una piquiña que me deja sin voz aquí he atravesado como un pico tienes que beber más agua pues ahora estoy bebiendo bastante agua sí de verdad te lo prometo una botella de 33 no te prometo que estoy bebiendo más agua yo es que a mí me cuesta muchísimo trabajo beber agua y es algo que todos los años me propongo hacer de hecho tengo como un millón de botellas preciosas que me compro porque se me antojan y digo a ver si con esta botella bonita bebo más agua es mentira es mentira por botella bonita que tenga no vas a beber más agua eso es mentira si no vas a beber agua no vas a beber la última graciosa una botella con el reto del día tienes que llegar hasta aquí hasta la una de la tarde o sea que fatiga he pasado yo intentando beberme esta botella dos litros al día dos litros al día y no llegan ni a la primera raya no llego ¿qué es esto? y yo me bebo media por la noche dormía yo no me cuesta mucho trabajo no sé pero hay que beber agua porque es sano además para la piel es buenísimo para la piel es malísimo no beber agua y para un cuerpo entonces pues no pero es verdad que ahora estoy bebiendo más agua en verano porque tengo mucha sed entonces pues si me entra como una moto que me entra más sed y estoy siempre dejo un vasito en la encimera y como tengo el biombo ese de agua fresquita pues abro el frigo lleno bebo al rato veo el vaso no sé cuánto beberé en total pero sé que bebo más bueno voy a poner las luces los focos y las cosas en el salón por aquí estamos reposando un poquillo la barriga hemos terminado ya de cenar vídeo que veréis en el canal de palomitas mirad os digo lo mismo de siempre no digo nada no quiero ni gesticular ni poner cara de nada ni pa bien uy que me sale un hierostillo ni pa bien ni pa mal yo sí que lo voy a decir podéis ir a verlo no lo podéis perder y nada aquí estamos disfrutando del poco que he decidido que entra por la ventana porque hoy tiene pinta de que hoy va a ser una noche como se dice aquí en mi país iba a decir en mi ciudad hoy va a ser una noche de coco y huevo ¿sabe usted de qué quiere decir eso? una noche de coco y huevo de... con una calo que te torre de vaya tela de veras tú de no vea pero bueno voy a dejar ya aquí el vídeo que estamos por aquí viendo la peli la serie de manifest que me estáis un poco a mí volviendo loca porque hay gente que me dice es buenísima y otras me están diciendo ya que es un poco pesada y yo creo que opto un poco por el un poco pesada pero bueno voy a seguir viéndolo así va por el capítulo 9 y nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle a like suscribiros por aquí te va a daros de totalmente gratuito y nos vemos el próximo día un próximo día adiós chau chau chau